Hoy vamos a continuar el tema del exímer láser, ya sea la SIC o PRK como se llama la otra técnica, para poder prescindir de los anteojos, al menos en una gran medida. No todos los pacientes califican para esta cirugía, hay una serie de estudios sobre la córnea, que es la que dijimos que iba a ser tratada, hay una serie de estudios que tenemos que hacer, para ver si es factible, tiene que ser una córnea con un espesor adecuado, una forma adecuada, hay que ver cuál es la profesión de la persona para determinar tanto la técnica, como para determinar lo que serían los beneficios reales con esta cirugía. Enfermedades como el ojo seco, una enfermedad hoy muy común y que por diversas medidas o diversas razones, como pueden ser medicamentos, hormonas, aplicaciones de hormonas, el paciente va a tener un ojo donde la lágrima, que es parte del sistema óptico del ojo, va a estar afectada y por ende no es conveniente, porque tendremos desde visión fluctuante, verá mejor, verá peor, y a veces una acentuación de lo que es el ojo seco. Pacientes que tienen unas profesiones de alto contacto, como puede ser el rugby o algún deporte de contacto extremo, el box, o trabajos de riesgo, de traumatismos en los ojos, como puede ser en la policía, van a tener que optar por una de las dos técnicas, que se llama PRK, en la cual no vamos a efectuar ningún tipo de levantamiento de flap o tapitas para hacer el láser, que son tan cómodas y que traen buenos resultados igual que la otra. En mi caso personal, me efectué el láser hace ya más de 15 años, y hasta el día de hoy puedo prescindir en una gran mayoría de mis actividades de los anteojos. Los anteojos son hoy por hoy una necesidad, pero a su vez también son lo que se podría decir unas prótesis externas, como las muletas. Por ende, creo que poder prescindir de ellos ha sido algo que a los miles de pacientes que he tenido la oportunidad de operar, les he dado la oportunidad de evitarlos y de disfrutar de no tener que usarlos, al menos en forma permanente. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional, con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. John Kennedy 229, Jesús María.